La Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba autoriza hoy el uso de emergencia delitolizumab, dado que este producto venció la etapa preclínica de su investigación y demostró ser seguro para su uso en humanos en enfermedades como la psoriasis, la esclerosis múltiple y artritis rematoidea, con un mecanismo similar al de la COVID-19. Hay una supervivencia muy grande en los pacientes, las acitoquinas que provocan este cuadro disminuyen inmediatamente al séptimo día y disminuyen ya una gran cantidad y los pacientes obviamente me dan su capacidad ventilatoria y obviamente se evita la muerte en muchísimos casos. Este es el primer anticuerpo monoclonal creado por el Centro de Inmunología Molecular en 1995, originalmente para tratar ciertos tipos de cáncer. A raíz de la pandemia iniciaron nuevas investigaciones sobre el posible efecto que podían tener estas células para combatir la enfermedad de la COVID-19. Estamos muy contentos realmente de llegar a este resultado, que nos va a permitir, entre otras cosas, bueno, primero poder usarlo dentro del protocolo médico cubano. Si, bueno, si tuviéramos la desgracia de que hubiera algún segundo brote, un rebrote de la pandemia en Cuba, que todos esperamos que no ocurra, pero bueno, también nos abre la puerta de alguna manera a que este producto pueda usarse en otros países y en otras indicaciones. También un poco este resultado en COVID yo pienso que va a revitalizar mucho la investigación que estamos haciendo en general con el producto. El hito Lizumab se introdujo en el protocolo para la COVID-19 desde abril del 2020 para el tratamiento de pacientes graves y críticos. Después se modificó la investigación y se trataron también pacientes moderados. Se trata de un resultado no solo del Centro de Inmunología Molecular, sino de varios sitios de investigación de las terapias intensivas de los clínicos en 10 instituciones hospitalarias, con destaque en el Hospital Militar Manuel Piti Fajardo de Villa Clara. Tenemos la información del grupo de pacientes controles, que se trataron como parte del protocolo cubano de la COVID, que no recibieron el monoclonal y se hizo la comparación de la letalidad de los pacientes tratados con nuestro producto y se demostró un impacto significativo en la reducción de la mortalidad. Incluso la data de mortalidad fue muy importante, fundamentalmente en los pacientes menos avanzados, en el paciente grave. La tasa de recuperación fue mejor que el 80%, o sea, más del 83% de los pacientes se recuperaron a pesar de la gravedad de la enfermedad. Y en el caso de los pacientes moderados o de cuidado con gran propensión al agravamiento, más del 95% se recuperaron exitosamente. El registro del medicamento se basó, además de los resultados de Cuba, a partir de un ensayo controlado que se realizó en la India, promovido por la empresa Biocon Limited, que confirmó los datos de nuestro país y con su uso disminuyó la mortalidad en enfermos por la COVID-19. Cuba mantiene desde hace varios años vínculos de trabajo con esta empresa India, que desarrolla y produce también el Itolizumat. Es una colaboración en la que no solo ha estado este producto, han estado otros anticuerpos y productos novedosos del SIN. Esta empresa también ya recibió aprobación de la autoridad regulatoria de la India para el uso de emergencia en el COVID-19 en la India. Por lo tanto, el producto representa un aporte significativo al tratamiento de estos pacientes. El autorizo del uso de emergencia de este medicamento por parte del SECMED responde al arduo trabajo de varios meses de científicos, productores, personal de calidad, investigadores clínicos y de la amplia interacción con el sistema de la salud pública. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Calía González, Sistema Informativo de la Televisión P extrema, Sistema Instalález Sistema Informativo de la Televisión PA otrods moi magro done.